Bueno, acá seguimos desde la carpa de la Feria del Libro para hablar justamente de otra de las actividades culturales especiales que se organizaron en el marco de Claxo 2022 y a mi lado pues me acompaña Abril Alzaga, quien es la directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM. ¿Cómo estás Abril? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por la colaboración que estamos realizando justamente en el marco de la Claxo, pues varias instancias, la universidad por supuesto, DOXMX, FICUNAM y Claxo TV para organizar toda esta propuesta de cine, de muestra cinematográfica, pues que está tocando los ejes o algunos de los ejes que se están abordando en esta conferencia. La idea es discutir o proponer discutir a través de otras herramientas, como es el cine, estos grandes temas. Claro, entonces cuéntanos de qué va, porque entiendo que ahí se va a hacer dos modalidades, son dos modalidades, proyecciones como en salas específicas y luego también está la carpa que está acá ubicada justamente al lado de las islas. Así es, tenemos dos salas cinematográficas, una que es la carpa Claxo Cine, que está ubicada aquí en las islas, y la otra es en el Centro Cultural Universitario, la UNAM tiene un complejo cinematográfico y está dedicando una sala, la José Revueltas, justamente a esta muestra. Claro, entonces a través de las proyecciones, cuéntanos, por ejemplo, hoy, qué podemos ver, qué podemos encontrar. Hemos organizado dos ejes el día de hoy, uno es el de violencia, que es el que se va a estar manejando en la carpa de Claxo Cine aquí en las islas. Tenemos dos películas a partir de las cuatro de la tarde, a las cuatro tenemos Las hostilidades de Sebastián Molina, es una película que estuvo programada este año en FICUNAM, que ahí se dio a conocer, es una película que habla sobre una región específica en el Estado de México y que trata de hablar de estas regiones que no son ni rurales ni totalmente urbanas, que están como en el medio y que no están bien retratadas, digamos a juzgar por el director en la cinematografía o en la iconografía mexicana. Son estos lugares que de alguna manera están tocados por la violencia, pero que también viven de alguna u otra manera, pues su vida cotidiana y sus culturas y su forma familiar. Es una película que es un retrato de la familia del director, que conoce muy bien y cómo él sale de esta ciudad y regresa a la ciudad de su familia, de su abuela, de su papá, de sus primos y cómo ha transformado todo el entorno, esta vida cotidiana. Entonces, es un retrato muy interesante, muy fuera de lo que se constituye como un documental, muy en primera persona, muy observacional y creo que pone a discusión justamente una serie de condiciones que están ocurriendo en este país actualmente. Al finalizar, vamos a tener un conversatorio con Jacobo Dayan, que es un especialista justamente de estos temas, es el director de Tlatelolco, del Centro Cultural Tlatelolco. Vamos a estar también con Karina Anzolavere, una especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, van a estar moderados ahí por Pau Montagut. Y al finalizar, tendremos Noche de Fuego, que es una película que retrata justamente las violencias que viven las mujeres en la Sierra Mexicana y que están retratados magníficamente por Tatiana Hueso. Yo creo que con una sensibilidad muy especial, en donde habla de un tema muy duro, sin violentar al espectador y sin ponerte, digamos, en primer plano la violencia, digamos, gráficamente. Yo creo que es una película maravillosa que vale mucho la pena verla. Entonces, esta sería la agenda de proyecciones para este jueves 9 de... No, eso es aquí en las Islas y además en las José Revueltas estamos abordando el tema de género, de feminismos, de las luchas de género y tenemos la película de Dora García, si pudiera de hacer algo, es una película con la que vamos a cerrar este ciclo y abrimos con una magnífica película, yo creo que hemos tenido la fortuna de presentar en esta muestra de Lucrecia Martel, Terminal Norte, que tiene como fondo justamente esta sororidad de mujeres comprometidas desde el arte, con esta lucha feminista, pero que en realidad en primer plano lo que está poniendo es la posibilidad de convivir tras dos años de... o bueno, tras un año de pandemia, en donde no podía hacerse nada en Argentina y de pronto pues tiene la posibilidad de cambiarse a Salta y de a partir de que le cancelan a Julieta Lazo un espectáculo justamente por la pandemia y la frustración que ello conlleva, pues se juntan a convivir simplemente en Salta y es un retrato de Lucrecia Martel de esa convivencia y de lo que resulta, de la creación que resulta de una convivencia de cantantes, de músicas, de distintos orígenes y cómo se alimentan y retroalimentan en esta creación. Yo creo que es un documental magnífico y vamos a tener también ahí un conversatorio en donde estará con nosotros Sandra Torlucci, que es la rectora de la Universidad de Argentina, de la UNA, y Carla Asomorruti, que es una representante del CIEG, del Centro de Investigaciones sobre Estudios de Género de la UNAM. Vamos a estar ahí conversando justamente sobre estos temas. Bueno, Abril, son temas y retratos muy actuales de no solo las problemáticas en el mundo, sino de América Latina en específico y queríamos preguntarte además sobre la historia, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, cómo surge esta idea, desde hace cuánto y justamente qué cubre. El Festival de la UNAM es un festival que empezó hace 12 años, con la idea de abrir un espacio a un cine que tenía cerradas las puertas absolutamente del cine comercial, de pronto hubo como un regreso a solamente dedicarse a lo comercial, a los grandes títulos, sobre todo de Hollywood y dejando de lado pues cinematografías de otras latitudes y de autor y justamente lo que hace FICUNAM es poner en la mesa pues estas cinematografías que están hablando de problemáticas o de, pues no sé, intereses distintos y que se salen de la caja de una programación de molde, que es la que percibimos que llega de Estados Unidos. Entonces es abrir al espectador pues todo un universo que queda de lado en la cartelera comercial, ese es el espíritu con el que nace FICUNAM y que hemos venido sosteniendo a lo largo de 12 años y que venimos trayendo justamente cinematografía latinoamericana que de pronto se dejó de programar en México solamente en espacios como muy de nicho y bueno, FICUNAM lo que quiere es abrir esos espacios. Yo creo que, bueno, esperemos que dejen de ser alternativas simplemente y sean prácticamente pues la normalidad, que podamos asistir a este cine latinoamericano que sale del mainstream y que esté en acceso abierto también para todos. Bueno, Abril, muchísimas gracias. Yo creo que bueno, con todo lo que nos ha comentado sobre las actividades que se están desarrollando no solamente en la carpa del Festival Internacional de Cine, sino bueno, también en las salas de proyecciones destinadas para eso en la UNAM. Entonces tenemos, bueno, una invitación para que asistan. Pueden revisar también la agenda de proyecciones a través de conferenciaclaxo.org donde está todo el listado por día para que puedan saber entonces en dónde y qué es lo que van a ver también. Así que bueno, muchísimas gracias, Abril. Y estaremos viéndonos acá en Claxo 2022. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.